El rey Felipe VI ha girado a Córdoba. Se ha ido a cenar a un restaurante cordobés en secreto con sus amigos y también vamos a hablarles, entre otras cuestiones, de la que viene a continuación. Comienza Andalucede. Aunque para reabrir el taller han tenido que insonorizar una sala, la alegría de todos sus vecinos suena así. ¿Por qué era tan importante para usted reabrir este taller? Porque era el trabajo de mi niño. Ha comido a él toda su vida, me la ha querido dejar a mí para buscarme la vida. Sin palabras, sin palabras, la verdad. ¡Quiero abrazo! ¡Quiero abrazo! ¡Quiero abrazo! Cuando conozcan a Gaby y a su padre, Antonio van a querer poner una moto en su vida. No se vayan que les cuento por qué y será ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Me denuncia por abrir el bar. Me denuncia a seguridad social, consumo, a todos los estamentos, medio ambiente. Todas estas denuncias, más de 50 son las que ha recibido Miguel, dueño de este bar, de su vecina del tercero. Este caso es por ejercer la actividad con un aire acondicionado. Rompe la puerta, me agrede, los niños, barbaridad con el balón. Mi cliente ha salido absuelto de todas las denuncias que se han interpuesto en su contra. Lo único que pido es que me den trabajar tranquilo y sin este presunto acoso que estoy sometido. Quédense que le vamos a contar su problema y será como siempre en unos minutitos aquí, en Andalucía Directo. Y en Córdoba, menuda sorpresa la que se han llevado los clientes y el personal de un conocido restaurante del centro. Este fin de semana, acompañado por compañeros de su promoción, almorzaba aquí el rey Felipe VI. El dueño dice que hace un mes que lo sabía y que desde entonces no dormía, pensando en el menú y pensando en cómo guardar el secreto. Que aparcó aquí, pasó por ahí por el filito con sus dos guardaespaldas. Su majestad del rey, vamos, realmente él estuvo moviéndose durante el salón con todos sus compañeros. Pero él realmente estuvo ubicado ahí en esa zona, ahí sentado, porque había una mesa larga y luego la otra estaba frente a él. Este era su sitio, ¿verdad? Esta parte. Una mesa larga. Bueno, esto es Andalucía Directo. Muy buenas tardes. Para servirles el programa 5.424. Lo miro, que algunas veces me equivoco y después me dicen por redes sociales que metemos la pata. Comenzamos con una sentencia esperada. Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato con alevosía del niño Gabriel Cruz el 27 de febrero del pasado año. Es la sanción más elevada que permite la legislación de nuestro país. Ana Julia se convierte así en la primera mujer de España condenada a cadena perpetua tras la entrada en vigor de la reforma del Código Penal en el año 2015. Carolina Cambrils, Almería, cuéntanos. La sentencia es completamente acorde con el veredicto del jurado popular y de esta manera la magistrada condena a Ana Julia Quezada a los siguientes delitos. La condena a un delito por asesinato con alevosía, a dos delitos por lesiones psicológicas y a dos delitos contra la integridad moral. ¿Qué penas conllevan estos delitos, Modesto? Pues como ya bien decías, Ana Julia ha sido condenada a la prisión permanente revisable y como también adelantabas es la primera mujer que es condenada a la pena máxima. También deberá pagar a cada uno de los padres 250.000 euros en concepto de responsabilidad civil. No podrá acercarse a ellos en los próximos 30 años y también deberá pagar los costes de la búsqueda del pequeño que ascienden a 200.000 euros. En unos minutos, Modesto, vamos a desgranar la sentencia con ayuda de un abogado para que ustedes y yo la comprendamos un poco mejor. Enseguida les contamos los detalles de la sentencia de prisión permanente revisable para Ana Julia Quezada. Bueno, impresionados nos hemos quedado tras una noticia que llega desde Cantabria, pero de la que es protagonista una andaluza de Cádiz. Esta mujer ha sido detenida tras dejar la cabeza de un hombre en una caja y la verdad es que nos ha sorprendido esta información. Vamos a ver cómo se ven las cosas desde Cádiz. Marina, cuéntanos. Sí, Carmen, de 61 años, llevaba ya siete viviendo en Castro Urdiales con su pareja. Al parecer el pasado mes de abril le entregó a una amiga una caja. Le dijo que no quería guardarla porque contenía juguetes eróticos de su pareja, quien según ella se había marchado voluntariamente de casa. Su amiga la guardó hasta este pasado sábado, cuando ya por el fuerte olor que desprendía decidió abrirla y por poco se desmaya al ver que lo que tenía en su interior era un cráneo humano. Por el avanzado estado de descomposición en el que se encuentra, la Guardia Civil aún está analizándolo, pero todo apunta a que se trata de la pareja de Carmen, un hombre natural del país, gasto de 67 años. La mujer está detenida y la Guardia Civil mantiene los hechos bajo secreto de sumario. No, él anteriormente vivía aquí con su mujer, con sus hijos, se separó y conoció a esta chica y ahora vivía aquí con ella. Sí, estaba desaparecido, yo creo que había puesto una denuncia a su señora, hacía siete meses, una cosa así, había denunciado su desaparición. ¿Es su pareja actual? Sí. ¿La chica de Cádiz? Sí. Última parte sobre la listeriosis. La Consejería de Salud y Familia informa de que el número de hospitalizados se ha reducido a 10 personas, entre ellas dos embarazadas. Ayer se produjo un aborto en Málaga y se estudia si guarda relación con el brote de listeriosis. En los últimos 17 días solo se han declarado dos casos nuevos de infección, así que serán 217 los infectados. Mientras, se siguen desvelando datos sobre Magrudis tras la detención de su cúpula, que como recordarán, nosotros dimos en primicia que conocían la existencia de listeriosis desde diciembre. Rubén Sánchez, de Facua, ha calculado el riesgo al que podrían haber expuesto a la población. Desde diciembre de 2018, hasta que se paraliza la actividad de producción y distribución del entramado Magrudis, pudieron haber puesto en el mercado alrededor de 110.000 kilos de carne. Evidentemente, de esa totalidad de producción se desconoce cuántos eran lotes que tuvieran contaminación con listeria. Se desconoce y es muy posible que se desconozca para siempre. Es el barrio donde nació Lola Flores y uno de los más emblemáticos de Jerez, pero cuyos vecinos tienen un gran problema. Si lo ocupa, que no nos dejan vivir tranquilos. Esta es la finca donde están los ocupa. Bueno, esto es una finca que está abandonada y se han metido personas ahí, que están como de culpa. Yo me acerco para preguntarle qué es lo que quería y en ese momento no me dio tiempo. Me cogió las manos y me puso un cuchillo aquí de cocina, de unos 25 centímetros. Un barrio que siempre ha sido muy tranquilo. Muy tranquilo y ahora últimamente estamos, la verdad, asustados. No podemos salir a la calle. Peleas, robos e incluso un atraco con arma blanca. Los vecinos de este céntrico barrio jerezanos se quejan de que los ocupas le hacen la vida imposible. Y hoy nos lo cuentan aquí, como siempre, en Andalucía Directo. Y en Granada, atentos a la siguiente movilización motivada por los continuos cortes de luz que provocan las viviendas que están cultivando de manera masiva marihuana, que consumen electricidad y provocan cortes continuos de luz en todo el barrio afectado. Escuchen esto. Emergencia humanitaria. Por dar solo un dato, en el mes de agosto ha habido una zona de cartuja que no han tenido ni 22 horas de luz durante todo el mes. 22 horas de luz. Es decir, ni una hora de luz al día. Así no se puede vivir. Pues así de claro lo dice el defensor del ciudadano que junto al cura del distrito se encierran en la iglesia de la zona norte de Granada para protestar por esta situación. Van a estar así durante una semana por esos continuos cortes de luz que sufren debido al masivo cultivo de marihuana en cientos de viviendas particulares. La situación sigue sin solucionarse pese a los compromisos adquiridos entre Administraciones y Endesa. Hemos estado allí. Un sacerdote y el defensor del ciudadano comienzan un encierro en la iglesia de San Francisco para protestar por los cortes de luz en la zona norte de la ciudad de Granada. Pues porque estoy harto, estoy indignado de que un problema como el que padecemos allí, que tiene solución, no se le pongan medios para que se solucione. Bueno, pues yo como defensor de la ciudadanía no puedo permanecer callado ante una gran injusticia que día a día se está cometiendo y que no pasa nada. Mario Picazo es párroco en algunas iglesias del barrio y además vive allí. Conoce de primera mano los problemas de suministro eléctrico. Pues situaciones como gente que necesita máquinas para poder respirar y encontrarse que no puede utilizarla y pasar las noches del verano en la calle sin más, sentado en una silla. Defensor del ciudadano, ¿hoy qué defendemos? Pues defendémonos que hay personas como nosotros que no pueden hacer una vida digna porque pagan su luz y no tienen luz. ¿Situación límite? ¿Situación límite? Porque durante el mes de agosto han tenido 22 horas de luz en todo el mes, lo que no equivale ni a una hora de luz al día. Esto, como tú comprenderás, pues es un estado de emergencia humanitaria y social de primer orden. Allí hay que intervenir. No es la primera vez que hemos estado en los barrios afectados por los cortes de luz. El malestar vecinal es continuo desde hace años. Es que tú no se puede vivir. Vamos, que tienen los niños chicos, no tienen para calentarles la leche, que tienen calor, los mojas. Que no, que hay gente mayor y que hay gente que necesita máquinas para poder parar por la noche. Y esto no es normal, es que ya nos están discriminando de una manera que yo pago luz. Yo pago luz y nos hemos tirado cinco años nosotros de día y de noche sin luz. Hasta este lugar hoy llegaban numerosas muestras de cariño. Llama especialmente la atención la muestra de apoyo recibida por parte de jubilados de Endesa. Hoy en la iglesia de San Francisco llegan muestras de apoyo de todo tipo, de vecinos del barrio, pero también de todos estos vecinos que no sois del barrio. No, no, no somos del barrio. Somos, o sea, de distintas zonas del área metropolitana. Pero que sabemos que lo que está pasando allí va a pasar en todos sitios, porque la falta de mantenimiento por parte de Endesa es total. Y venimos a apoyar a estos vecinos y a explicarles que los jubilados de Endesa estamos en contra de esas cosas que están haciendo. ¿Pensáis que el problema radica en una falta de mantenimiento? Sí, sí, porque no se cumplen los requisitos, o sea que se gasta lo mínimo, no se amplían las instalaciones, porque no hay dinero. Entonces, como no hay dinero para gastar, pues no se amplían y se mejoran. Hay una normativa, ¿no? Hay una normativa, pero la normativa marca un mínimo, y ese es el que cumplen. No gastan ni un céntimo más. La respuesta de Endesa ante este asunto siempre es clara y contundente. Los problemas de suministro, según ellos, se deben a los múltiples enganches ilegales en la zona y al fraude eléctrico a gran escala que provoca el cultivo de marihuana. Algo que no comparten los que hoy se encierran aquí y aquellos que trabajaron en la compañía. Que tienen derecho a tener su servicio porque pagan y lo tienen contratado y tienen ese derecho. Entonces, la Endesa no tiene derecho a escudarse en las plantaciones para no prestar el servicio de asistencia técnica a esa zona, a esas personas que tienen contrato. El objetivo principal de este encierro, llamar la atención a las administraciones, para que de una vez por todas, dicen, tomen cartas en el asunto. El problema importante también es el que nos denuncian hoy los vecinos del barrio jerezano de San Miguel, uno de los más emblemáticos de la ciudad del vino. Están asustados. Dicen que los Ocupa se han hecho dueños del barrio y denuncian continuos robos, peleas y hasta algún atraco. Escuchen lo que dicen los vecinos. El ayuntamiento asegura que la presencia policial es continua en el barrio. Es el barrio donde nació Lola Flores y uno de los más emblemáticos de Jerez, pero cuyos vecinos tienen un gran problema. Si lo Ocupa, que no nos dejan vivir tranquilos. Tentan de abrir las puertas. Yo a mi mujer le digo que no se deben monederos y quieras. Esta finca estaba abandonada. La rehabilitaron y la arreglaron. Pero después han estado metiéndose y han estado llevándose cosas. En fin, pero ahora últimamente parece ser que no hay nadie. Han tenido que tapiarla. Han tenido que tapiarla y por dentro no sé ni cómo está. Esta es la finca donde están los Ocupa. Bueno, es una finca que está abandonada y se han metido personas ahí. Y están como de Ocupa. Y entonces los vecinos dicen que hay problemas. Incluso han intentado atracar a una tienda. Dicen que le pusieron hasta una navaja y todo. Yo estaba en esta postura y entró un señor con una capucha. Y como los jóvenes de ahora van con capucha, pues tú piensas que es un jovencito. Y se va hacia la nevera de las latas. Yo me acerco para preguntarle qué es lo que quería. Y en ese momento no me dio tiempo. Me cogió las manos y me puso un cuchillo aquí de cocina. De unos 25 centímetros. Entonces yo le empecé a gritar y a pedir socorro, auxilio. En ese momento que entró un cliente. Y entonces al escucharme dijo, ¿qué es lo que pasa? Entonces él se asustó. Volvió a salir por la trastienda. Y el hombre lo cogió ahí en la puerta y lo agarró. Pero claro, el hombre era mayor. Entonces en un forcejeo, pues lo empujó. Y yo me vine hacia aquí. Lo que quería decirle al hombre es que por favor lo dejara. Porque no le fuera clavar tampoco al cliente el cuchillo. Y al final se escapó. Y al final se escapó. Contra, afortunadamente no pasó nada. No pasó nada. Pero puede ser por incremento de ocupas que hay en el barrio, dicen. Sí. Sí, porque esto no era un chavalito de veintitantos años. Eso está lleno de ocupas. Y eso tienen katanas, tienen pistolas, tienen de todo. Esta calle últimamente, vamos, si no ocurre un robo diario, es raro. Es que ya te amenazan hasta las personas mayores. Porque esta calle es de personas mayores. Y le da miedo salir porque le roban el bolso y le roban todo. ¿Es la finca que hay justo ahí, la que está ocupada? La finca justo que está en la esquina con la calle Granado. Es la que está ocupada. Yo muchas veces los domingos por la tarde, cuando abro la tienda, normalmente la calle está sola. Y sí es cierto que una de las veces que estaba en la tienda, escuché jaleos. Me asomo a la puerta. Y de esa casa que ahí uno ocupa, venía uno corriendo y otro detrás con una katana. Un barrio que siempre ha sido muy tranquilo. Muy tranquilo y ahora últimamente, pues estamos, la verdad, asustados. No podemos salir a la calle. De la esquinita de allá hay un montón de ocupas. En todos los sitios hay algún garbanzanero. A mí me da pánico, a partir de las 10 de la noche me da pánico, porque cualquier día se me va a colar. Lo mismo que le ha entrado ella, me puede colar. Aquí en el bar, claro. Aquí en el bar. Y a mí me da pánico, porque veo a alguna gente rara que pasan continuamente por aquí y no sabe uno por dónde te pueden entrar. Pelea, se sienten. Se siente jaleo, pelea. Se siente jaleo. Miro antes por mi ventana, ves que no es, y si quiero abro, si no, no abro. Aquí tiene que haber más seguridad, que haya pareja de guardia, locales, de lo que sea, pero que haya vigilancia. Desde el Ayuntamiento de Jerez afirman que la presencia policial en los distintos barrios es continua y que están atentos permanentemente y en coordinación con la Policía Nacional para actuar en las situaciones que así lo requieran. Bueno, pues ahora vean este yate en Puerto Banús. Tenemos un yate de lujo que hoy es noticia, porque sus tripulantes llevan varios días en huelga de hambre. Esa es la noticia. Los tripulantes de ese yate llevan días en huelga de hambre. ¿Exactamente por qué? Juan Carlos, cuéntanos. Dos andaluces, José Luis y Mercedes, jerezano, malagueña, que componían la tripulación de este yate. No es oro todo lo que reluce en Puerto Banús y ellos nos van a contar por qué. Porque en el mes de junio les despidieron de una forma un poquito rara. Se han quedado sin trabajo, se han quedado sin un puesto de trabajo y además no podéis conseguir más trabajo por la mala fama que os han dado. Exactamente. ¿Qué ha ocurrido aquí? Porque el dueño de ese yate era una persona con la que trabajabais muy bien hasta que fallece y el barco se queda en manos de una empresa que pertenece a su señora. A partir de ahí vienen los problemas. Exactamente. El armador, se le llama al propietario de un barco, es la persona que me contrata. Yo empiezo en junio del año pasado. La relación es maravillosa. Él fallece accidentalmente en su casa aquí en Marbella. A partir de ahí hereda todo la segunda esposa y empieza una sobreexplotación, tanto en horario como en dedicación, como en actividades, que lleva a mi marinera y a mí a un cuadro de estrés de ansiedad tan grave que nos ingresan de urgencia en el Hospital de la Costa del Sol aquí en Marbella el 30 de junio. O sea, de tanto trabajo que os mandaban, de tanta sobreexplotación. Y además, la mañana, que no nos había dado tiempo notificar la baja médica que la teníamos de la tarde anterior, pues nos encontramos con el despido de mi marinera de Mercedes el día 1 y el día 4 me encuentro yo con el mío. Bueno, entonces iniciamos los procedimientos legales. Cuando uno tiene un contrato, y en mi caso era indefinido, al CEMAC como primer lugar para conciliar... La conciliación previo. Exactamente, pues ellos mandan a un abogado simplemente que no quieren conciliar y a partir de ahí, bueno, pues esperamos a fecha de juicio que se ha fijado el Juzgado de lo Social de Málaga para el 7 de enero. Pero, ¿qué sucede? Que hace unas dos semanas y media, observo en la página web del agente de compraventa más importante de Puerto Banu, Francis Over. Esta empresa se llama Banu's Yates, que el yate está a la venta, pero lo que más significativo es la moneda. Pone GBP, significa Gibraltar Pounds. O sea, qué raro que venda un barco en libras esterlinas de Gibraltar. Y el barco ya no está de más aquí, hay que decirlo. Exacto, entonces yo hablo con mi abogado y digo, esta gente pretende no estar el 7 de enero en el juicio vendiendo el barco y disolviendo la sociedad. Efectivamente, el barco, teniendo atraque propio y residiendo permanentemente, año tras año en Puerto Banu, es llevado el martes en una hora 20 minutos, porque yo tengo una aplicación, como todos los capitanes controlamos el tráfico marítimo, que lo llevan y hago una inspección ocular el jueves y me voy a ver a vigilancia donera, a la unidad combinada en Algeciras, estoy con la Guardia Civil del Mar, estoy en el puesto fronterizo y me reúno también en la Capitanía Marítima de Algeciras, donde está despachado el barco y efectivamente el barco está en Gibraltar con idea de venderse. Es importante esto, Modesto, esto que nos está diciendo el capitán José Luis en este caso, que el barco se hayan llevado a Gibraltar porque vosotros pretendéis que con el barco, con el patrimonio que esta empresa tiene, respondan a vuestra indemnización. Según jurídicamente, cuando tienes una sentencia firme, si alguien de una sociedad vende acciones o vende capital mobiliario y inmobiliario o alza cuentas, se llama alzamiento de bienes, pero antes de la celebración del juicio hay una figura que si hay justificados indicios de una posible tentativa de declararse insolvente, se puede realizar una solicitud al juzgado para el embargo de cuenta y después de las acciones de la sociedad y luego lo que haría en bienes materiales, en este caso el barco. Además, si no tiene nada que ocultar y todo está bien, ¿por qué se lleva el barco hace una semana? A ver, yo quiero saber, estos dos señores se han puesto en huelga de hambre, no por capricho, Modesto, como te decimos, se han quedado sin trabajo y llevan ya bastantes días, 11 días en huelga de hambre, porque entre otras cosas se les ha negado esa indemnización que deberían haber pagado. ¿Cuánto es? En el CEMAC fue una cantidad, como te comentaba antes de la entrevista, esta es una prueba que va para la comisaría. Para la otra denuncia penal puedes ver que es del tamaño como de un huevo de avestruz. Aquí se nos amenaza verbalmente por una persona amiga íntima de, digamos, nuestra armadora, la heredera, y esto va para la comisaría de la policía. Cuando pasa el tiempo se suman los salarios de tramitación con sus correspondientes intereses, se suman los daños morales y perjuicios producidos por toda esta demora y además por ese intento, bueno, no fue de agresión, fue de amenaza de inicio verbal, ¿no? Delante de la propia policía local que levantó un atestado. ¿Cuánto dinero? Para que lo sepamos. En resumen, cuando vayamos ahora a conciliar, entre los dos sumamos unos 90.000 euros. 90.000 euros es una cantidad importante y sobre todo modesto. El daño que se les ha hecho a su imagen, porque ahora mismo no encuentran trabajo en ningún otro barco de Puerto Manú, lo han intentado. O sea, estamos en un puerto lujoso, ellos están acostumbrados a trabajar en ese tipo de yates y ahora mismo no encuentran nada. Así que de aquí a enero habrá que esperar a ver qué sucede en ese juicio. Hablar con los responsables del yate, imposible, ¿no? Bueno, tengo que decirte que nuestro compañero Ricardo ha hablado con la empresa que gestiona el yate y que se han comprometido a que nos iban a responder. Hasta ahora no lo han hecho, ¿eh? Si eso ocurre, vamos, lo anunciaremos inmediatamente, ¿de acuerdo? Gracias. En directo desde Málaga. Vean estas imágenes que nos llegan desde el campo de Gibraltar. Imágenes que han dejado de ser algo anecdótico. La invasión de cerdos vietnamitas de la que hemos hablado aquí, que es una realidad en poblaciones del campo de Gibraltar, en Algeciras. El Ayuntamiento de Algeciras, en pleno, ha decidido sacrificar a estos animales ajustándose a la ley vigente sobre cómo actuar ante especies invasoras. Consideran, además, que estos animales son un peligro para los hombres porque pueden transmitir enfermedades como la triquinosis. Ya lo saben, la última hora es que el Ayuntamiento de Algeciras va a eliminar a estos animales. Enseguida hablamos de este asunto y de esto que avanzamos en sumario. Entre Alejandro y Paco hay una importante diferencia de edad, pero los dos tienen algo en común. Cayeron en las redes del juego. Yo vine a salvar mi vida porque o venía aquí y salvaba mi vida o todo lo que hiciera posterior y si seguía jugando no iba a servir de nada. Está bajando bastante el nivel de edad y está pegando bastante fuerte en lo que es las apuestas deportivas. En la misma zona tenemos varios, es decir, en la otra esquina hemos dejado un bingo. También con un salón de juego y todo. Cada vez se abren más salones de juego en nuestras ciudades y al mismo tiempo aumenta el número de adictos, que además son cada vez más jóvenes. Enseguida se lo contamos aquí, en Andalucía Directo. La adicción de nuestro tiempo. Volvemos inmediatamente. Seguro que estos sillones les resultan familiares, ¿verdad? Si han tenido que pasar alguna noche en el hospital. Como este, por ejemplo, que tiene más de 25 años. Gracias a la Fundación El Gancho Infantil se intenta sustituir estos sillones que hacen insoportable la noche de muchas personas, de muchas familias. Quédense con nosotros que enseguida les vamos a hablar de este asunto y lo van a ver todos aquí, como siempre, en Andalucía Directo. Hay esos sillones de hospital, ¿verdad? ¿Quién no ha pasado una desagradable noche en un sillón del hospital? Bueno, pasar una noche en el hospital nunca es agradable, porque siempre es por males. Pero esos sillones, esa incomodidad, ese dolor de cuello, esa espalda por la mañana como una alcayata... Por eso nos interesa mucho contarles de qué va lo que acaba de anunciar Fernando García Aldón. Pero antes, vamos a otro sitio de Andalucía. Vamos a Almería, porque el taller de motos de Gaby y de su padre Antonio vuelve a abrir sus puertas. ¿Y por qué es esto importante? Porque antes del verano, la denuncia de una vecina les obligó a cerrar. Ahora han insonorizado la sala para seguir trabajando y hoy hemos estado con ellos y con los vecinos que les han apoyado. Vaya como les han apoyado. A más de uno se le han saltado las lágrimas hoy. Antonio y su hijo Gaby abren hoy algo más que su taller. Aunque para reabrir el taller han tenido que insonorizar una sala, la alegría de todos sus vecinos. ¿Suena así? Antonio, ni a los toreros los aplauden tanto. ¿Cómo se sienten? Muy emocionados. ¿Por qué crees que es? ¿Por qué es el mejor mecánico o la mejor persona? Pues no lo sé. Bueno, es de agradecer, ¿no? Tanto apoyo. Yo te lo agradezco a todos. ¿Por qué era tan importante para usted reabrir este taller? Porque era el trabajo de mi niño. ¿Y el suyo de toda la vida? Y el mío que ya... ¿Cuántos años hace que tiene el taller? Pues unos 40 años. Ha comido toda su vida. Me la ha querido dejar a mí para buscarme la vida. Pero bueno, ahí estamos peleando por ello. ¿Te gusta tu trabajo? A mí sí. ¿Se te da bien? Bueno, lo intento. El taller es su vida de toda la vida. Y su pan de cada día para su hijo y de él también, porque también es otra familia. ¿Usted tiene moto? Yo no tengo moto, pero me da igual. Yo como buena vecina aquí estoy, apoyando a lo que haga falta. Yo moto no tengo. ¿Por qué los quieren tanto? Pues todos muy buenas personas. Y es muy bueno y es muy servicial. Y todo lo que te le digas te lo hace y de todo. A mi chiquillo le han apañado la moto ya 200.000 veces. Además, y a Thor, ¿qué viene? Si es que tienen muchísima gente. Porque son buenos mecánicos. Ya recibieron el apoyo de todos sus vecinos cuando tuvieron que cerrar hace unos meses. Lo hicieron por las denuncias de una vecina. Supuestamente, el taller emitía más ruido del permitido. Y al final, el negocio de Antoñico, el Mosca, ha reabierto. Su familia está abrumada por tanto cariño. Y bueno, sin palabras. Sin palabras, pues que es que es impresionante. Cómo se ha aburcado la gente a mi padre y a mi madre. Sin palabras. Sin palabras. Tras la celebración toca, ponéis a trabajar. Gaby, hace tan solo unos días que habéis reabierto y yo veo que ya tienes mucho trabajo. Sí, hay trabajillos. Pues vas a votar ver anillos cerrados hasta acumular trabajo. Madre mía. Y hay mucha gente porque quiere arreglar vehículos. Claro. Lo único que habéis tenido que hacer es insonorizar esto. Sí, hemos tenido que hacer una cámara aquí insonorizada. Cuidado. Para poder trabajar, para que te devolvieran la licencia. Pues claro, pues para tema de ruido. Pues pasábamos de ruido según las normas. Entonces esta es tu nueva cámara anti ruido y ahora ha trabajado de estajo, ¿no? Sí, pues ahora ha trabajado de estajo, ¿no? Lo siguiente. ¿Y cuál es el secreto de tu éxito? ¿Por qué se te acumulan las motos? Pues yo creo que trabajar bien. Sí. Bueno, trabajar bien, que te guste lo que hagas. La experiencia, porque soy una familia de mecanos. Sí, pues yo era uno de los mamás de pequeños aquí con mi padre pegaba y son muchos años ya los que llevamos tragando a esto. Hoy el taller se oye menos. El apoyo recibido quizás no puedan medirlo los decibelios. Bueno, enseguida vamos a compartir con ustedes enormes alegrías que nos transmiten nuestros espectadores. Pues asuntos que se van solucionando gracias, entre otras cosas, a la insistencia de nuestro compañero Jesús Vigorra en Canal Sur Radio, que ha conseguido hoy que a una familia le devuelvan 50.000 euros de una compañía de seguros. El tema lo hemos tratado aquí. Enseguida hablamos de este asunto, pero vamos ahora a Huelva para hablar de la publicidad en la vía pública. En Huelva la policía lo que ha retirado algunos carteles y publicidad del centro y se ha desatado la polémica. Vean esto, a ver qué opinan ustedes. Desde hace un par de semanas, elementos publicitarios como este son motivo de polémica y de cierto malestar entre los comerciantes del centro. Nosotros teníamos aquí una pizarrita en la que poníamos nuestras ofertas y demás, que la verdad que nos ayudaba bastante a darle un poquito de visibilidad a la tienda. Y nada, la policía local llegó, nos dijo que la teníamos que retirar por una nueva normativa del ayuntamiento. Al parecer se debe a que obstaculiza la vía pública y nada, la tuvimos que retirar y meter dentro. Vinieron tres veces. ¿Y eso cuándo fue? Eso fue hace dos semanas. ¿Y lo tomasteis vosotros? ¿Cómo comerciaste? Hombre, la verdad que un poquito mal porque mi jefa no estaba, estábamos nosotras solas, había toda la cafetería entera llena y claro, en el momento que te viene y te dice ¿qué, tienes que retirarlo tal y cual? Nos quedamos un poquito las compañeras como diciendo yo, ¿dónde nos metemos las bolas? Esto es una licencia, además que aquí viene desde el 2008, entonces sacó, está una licencia, pagas un canon que creo que son unos 10 o 12 euros al año y puedes tener los cacharros fuera. Esto no es nuevo, esto hace seis o siete años también pasó lo mismo. Lo que pasa es que se olvidaron, habrán abusado más de la cuenta y entonces habrán pedido eso. Pues si se falta un permiso, mi jefa desde luego lo tiene pero lo paga el señor de las bolas. Yo he ido al ayuntamiento a informarme y a mí allí la verdad que me han dicho que no, que eso es por obstaculización de la vía pública y que no hay permiso para eso, por lo menos lo que me han dicho a mí. Pero creo que no deben de pagar nada porque ya pagan al ayuntamiento un dinero por el cual está pagando su silla, sus mesas y no debe de pagar encima otro dinero más. Es que hay veces que yo entro por un pasaje y es que tienes que ir como una culebra, tienes que ir porque hay carteles por todos lados. Diversidad de opiniones entre los comerciantes pero preguntamos también a los viandantes. A mí no me molesta pero que puede ser que sea por algo de eso, porque haya alguien que se haya dado algún golpe con la tatua o sea cuestión de dinero. No, yo no lo veo tampoco que pueda obstaculizar mucho la verdad. Sí, sí, hay algunos que obstaculizan el paso. Pierde toda la estética la calle, ¿eh? Sí, no le gusta. Para nada, para nada. Esto para un parque infantil me parece estupendo, pero para una calle central no. Yo creo que lo que hay que es que incentivan muchas más cosas aquí, en el centro de la ciudad, que se están yendo casi todos los comercios para afuera. Sí, es verdad que nos gustaría que el ayuntamiento intentase apoyar un poquito al comercio porque tenemos muchos problemas con las grandes superficies que siempre están absorbiendo todo y claro, estamos aquí intentando resistir. El centro de Huelva está la verdad que cada vez más castigado. Habrá que ayudar a las personas, a las tiendas pequeñas, no matarlas. O sea, otro impuesto, otro impuesto, no lo veo normal. Desde el ayuntamiento aseguran que se trata de un control rutinario para informar a los comerciantes del permiso que se necesita para colocar elementos publicitarios en la vía pública. Un permiso recogido en una ordenanza vigente desde hace años. Bueno, que te llegue una transferencia de 50.000 euros, la verdad es que es una enorme alegría. Sobre todo si está usted esperando desde hace muchísimo tiempo, si está usted peleando con una compañía de seguros que debe entregarle esa cantidad y que no se la entregaba, que usted daba ya por perdida esa cantidad. Esto es lo que le ha ocurrido a esta familia con la que hablamos en su día, con la que habló Jesús Vigorra, con la que habló Andalucía Directo. Esta mañana esta señora que van a ver a continuación entraba en el programa de Jesús Vigorra y era una enorme alegría la que transmitía al dar a conocer que nuestros compañeros le habían solucionado el problema. ¿Se acuerdan de ella? Teresa está con esta feliz mujer. Sí, Modesto, estamos con Cristina que hace dos años compró esta casa junto a su marido que venía aparejada, asociada a un seguro de hogar y también a un seguro de vida. Hace poco necesitaste reclamar ese seguro de vida, ¿por qué? Pues porque a mi marido en el 2018 le diagnosticaron un cáncer de estómago y bueno, a raíz de ese cáncer de estómago y de la quimio, un tribunal médico le concedió una incapacidad absoluta para todo trabajo y no podía trabajar en nada. Entonces, en una de las cláusulas del seguro de vida ponía que Antonio tenía derecho a una indemnización por ese motivo. Fue entonces cuando os ponéis en contacto con el seguro, pedís esa indemnización, el seguro os dice que ni te he visto ni me acuerdo, ¿no? No se ha acordado porque nosotros llamábamos y lo que dijimos, ya que no teníamos una respuesta por su parte. Pues entonces cuando decidiste ponerte en contacto con nosotros, con Andalucía Directo y también... Con el programa de Jesús Vigorra y pedimos ayuda a vosotros y al programa, gracias a Canal Sur Radio y a Canal Sur Televisión por ayudarnos. Y bueno, contamos nuestro caso y la verdad que os agradecemos mucho que os hayáis volcado con nosotros porque de verdad que lo necesitábamos. Y bueno, y... Porque el tema Modesto se ha resuelto, pero cuéntanos cómo se ha resuelto en tan solo dos semanas. Sí. Nosotros casi que... Para nosotros es un milagro. Veíamos que no se iba a resolver en ningún momento, bueno, por la negativa o por no tener ningún tipo de contacto con nosotros. Pero en cuestión de una semana, después de habernos puesto en contacto con vosotros tanto con Jesús, pues nos llamaron que este viernes, pues que teníamos ingresado la indemnización del seguro. Así, de repente, ¿y qué os ha hecho falta solamente para conseguir esa indemnización a la que tenéis derecho? Aparte de que, bueno, hayamos intercedido los dos programas. Pues nada, no seguía, Libertino seguía pidiendo ese informe que no existía y viendo que no podíamos conseguirlo, pues nada, lo único que le mandamos fue un papel con las diferentes citas que Antonio tuvo en neurología y por lo visto eso le bastó y ya pues ha dado por cerrado el caso y gracias a Dios, pues favorable para nosotros. Pues nos alegramos muchísimo, Cristina, de que hayas conseguido realmente ni más ni menos lo que era de justicia que se te debía, que era tener un seguro de vida firmado y ahora pues desgraciadamente tener que hacerlo efectivo por cosas que realmente pues a nadie le gustan, que son desgracias. Pero bueno, ¿tu marido ahora mismo cómo se encuentra? Aparte de la incapacidad completa que tiene, ¿en qué estado estás? Pues bien, bien, nosotros estamos ahora mismo en un periodo de adaptación porque no tener estómago es algo importante para un cuerpo, pero en salud pues gracias a Dios estamos bien. Pues os deseamos lo mejor, muchísima salud y de verdad que nos alegramos de corazón. Muchas gracias. Gracias a ti y al programa por vuestra implicación. Pues muchísimas gracias, felicidades a nuestros compañeros de la radio, Jesús Vidorra, nos alegramos muchísimo. Por cierto, aprovechamos para difundir también que esta familia forma parte de la Asociación Contra el Cáncer de Estómago, que están pues muy organizados, muy movilizados, tratando de luchar contra esta enfermedad y tratando de conseguir fondos también para la investigación contra este mal. Y ahora, no sé si se acuerdan ustedes de lo que pasó hace unos días cuando les contamos otra denuncia de unos vecinos de Huelva. Se quejaban porque una vecina estaba acumulando trastos y suciedad en su casa. Y bueno, vean lo que ha ocurrido porque parece que se ha solucionado el problema y que esta mañana todo se ha solventado y nos mandan este vídeo. Escuchen. Bueno, pues nada, como veis, ya están los servicios de limpieza haciendo el trabajo y nada, que queremos dar las gracias. No han podido venir más vecinos porque están trabajando. Queremos dar las gracias a Andalucía Directo y sobre todo a Lorena, que ella no ha vivido en carne propia. Y nada, que muchísimas gracias por todo, por la ayuda. Y nada, que este es el resultado de todo lo que hemos hecho, tanto en televisión, prensa, radio, de redes sociales, que muchísimas gracias. Andalucía Directo, para servirle, nos alegra muchísimo escuchar eso que nos cuentan los vecinos de Huelva y a ver si podemos ayudar a esta mujer desesperada que está con Juan Carlos en Málaga. Durante meses acogió a una perrita que se encontraba en muy mal estado. La curó, la educó para entregarla en adopción. Pues apenas han pasado unos días con su nueva familia. Se ha perdido, se ha perdido la perrita. Y atentos, porque esta mujer ofrece una recompensa de 1.000 euros a quien consiga recuperarla. Juan Carlos. Modesto, hacemos un llamamiento a la desesperada para quien salga este fin de semana por Málaga, especialmente la Costa del Sol, esté muy pendiente por si se encuentra a esta perra que estás viendo. Se llama Clara. Y las personas que la tenían en acogida hacen un llamamiento a la desesperada. Son ellos, María Jesús y Pedro. ¿Han estado conviviendo con esta perra durante meses? Sí, la hemos tenido de acogida seis meses. A ella nos la trajeron de una asociación de la protectora de Málaga, maltratada, en pésimas condiciones. Y nosotros la rehabilitamos, la cuidamos. Y hemos ido de la casa de acogida durante seis meses. La perra fue adoptada a finales de agosto. Y justo cinco días después de ser adoptada, a los cinco días, pues se escapó de la casa de donde estaba adoptada. Se escapó de la calle Aurora, que está en Benalmá, de la costa. Ponéis en el cartel recompensa de mil euros. Mil euros. Mil euros. ¿Por qué es tan importante esta perra para vosotros? Porque para mí yo la siento como una hija, porque yo vi en el estado lamentable en el que esa perra llegó y nosotros la tuvimos seis meses de acogida. Tenemos otros dos perros y la acogida ya saben lo que son. Son casas donde un perro se recupera hasta que encuentre una familia hasta el final de su vida. Y entonces para nosotros fue como una hija. Fue una perra muy especial porque lo había pasado mal en Muidófil y nosotros como una hija. Yo la siento como una hija. Y es que nosotros realmente nuestra salud, tanto física como psíquica, le estamos muy mal, sobre todo por las búsquedas, porque es que es búsqueda. Aquí, pistas allí, que si Ojen, Perro Muerto, Carretera, Alaurín, Carta, Macoín, Marbella, Fuengirola, no tenemos ni idea. O lo mismo está en Benalmá, de Nahuarrollo de la Miel, escondida. Pero nos extraña que son 28 días y nadie la ha visto. Si alguien la tiene, por favor, que nos la devuelva. Por favor, es una recompensa de 1.000 euros. Es por nuestra salud. La queremos, por favor. Pues María Jesús, ahí dejamos ese llamamiento. Por favor, si alguien viene a este animal, a esta perra, este fin de semana, pónganse en contacto con nosotros. Hay una familia que lo está pasando mal. Vaya por Dios. Continuamos. De esta fábrica salen diariamente unos 30.000 molletes, pero no todos tienen su tradicional forma. Aquí hay unos que son en forma de concha, de vieira. Hay otros que son en forma de pez. Y también tenemos aquí con forma de jamón. Este triunfará. Este triunfará en las ferias de Sevilla, de Andalucía, de jamón. Es lo mejor de haber tenido esta fábrica, esta oportunidad. Hombre, que trabajas para ti y crees y estás haciendo lo que te gusta. Molletes personalizados y de la forma que se nos ocurran para cualquier evento como este espeto de sardinas que huele a mollete de antequera. Quédense que enseguida les contamos la apuesta de esta familia malagueña ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, en pleno centro de Sevilla hay un bar con más de 30 años. Bueno, pues desde hace tres años, desde hace tres años dice este hombre que no sufre más que denuncias, denuncias, denuncias por parte de los vecinos del tercero. Denuncian dos veces por semana. Dicen estos propietarios del negocio que denuncian por cualquier cosa. De todas esas denuncias asegura este hombre que ha quedado absuelto, pero las denuncias continúan. Ahora es él quien denuncia por acoso y coacción. Juzguen ustedes mismos. Me denuncia por abrir el bar. Me denuncia a seguridad social, consumo, a todos los estamentos, medio ambiente, por humo, vienen los de los humos, me lo revisan, no pasa nada. De Sibelio vienen, no pasa nada. Incluso me ha agredido él que hemos ganado juicio y yo ya no sé lo que hacer. Me sabotean la cancela, quitan los muelles, me escupen en la puerta, los niños tirando los balones por la escalera. Es un verdadero sin vivir, es un suplicio que yo estoy viviendo desde hace tres años para acá. Más de un centenar de denuncias son las que ha recibido Miguel, el dueño de este bar en pleno centro de Sevilla en los últimos tres años. Son todas de la vecina del tercero. ¿Cuántas denuncias te han caído? Desde los tres últimos años estamos entre 110 o 112. ¿Denuncias? Denuncia y avisa a la policía. ¿Te denuncia por cualquier cosa? ¿Que si tienes tintores, que si tienes seguro, qué más? Todo lo seguro, las mesas, el ruido, el aforo, todo, es que por todo, incluso por abrir la puerta, que es eléctrica. Vienen los guardias a las siete menos desde la mañana y ya están aquí. ¿Qué dice? Esta denuncia la interpone la policía local a raíz de una llamada que realiza esta señora y en este caso es por ejercer la actividad con un aire acondicionado. Un aire acondicionado que lógicamente aquí en Sevilla es absolutamente necesario sin embargo fue objeto de una denuncia por parte de esta señora y dio lugar a que la policía local tuviese que visitar el establecimiento. ¿Pero que le molestaba el ruido o algo? Pues no lo sé, la verdad que no te puedo precisar concretamente el motivo. El origen del conflicto se remonta al año 2007. Con consecuencia de una mala obra de esta vecina mía que hizo una obra en el 2007 que se ha quedado con más de la mitad de la azotea yo le dije que lo tenía que tirar y ella me dijo a mí que no lo iba a tirar. Entonces yo denuncié en el 2007 que prescribió porque ella se marchó de aquí a Punto Umbría y a los años hace tres años llegó aquí y con motivos de que hemos concluido de que es una venganza y como están los bares estigmatizados y de sensibles aquí en el centro pues ella ha cogido esa veta y no para de mandarme a la policía. Incluso ha habido una denuncia por agresión. ¿El marido de ella? Vamos, que me ha agredido aquí en la puerta. Ha roto incluso esto que tengo fotos aquí, lo tengo todo guardado, va jugado, rompe la puerta, me agrede, los niños me... barbaridad, con el balón, dan en la puerta, escupen en la puerta. Es un simidio y estoy pasando verdaderamente, lo estoy pasando mal. Pero todas las denuncias que recibe Miguel tienen el mismo final. Ha sido absuelto en la vía judicial, mi cliente ha salido absuelto de todas las denuncias que se han interpuesto en su contra, muchas de ellas han dado lugar a que se celebren los correspondientes juicios, ha salido absuelto en todos y después los requerimientos que se han recibido de las administraciones públicas pues igualmente se han archivado, bueno, está en tratamiento porque la situación ya le ha generado problemas de salud y ya la única forma que tuvimos de que se pudiera solucionar esto ha sido poner en conocimiento del juzgado de guardia el acoso al que se estaba viendo sometido y por suerte se han instruido diligencias y se ha imputado a la señora que llama compulsivamente a la policía pues se la ha imputado por un delito de acoso. Y yo no duermo bien y no estoy bien y además incluso me da miedo hasta de cruzarme con ellos por las escaleras que son cinco y yo en realidad yo te lo juro de verdad que yo no puedo y te lo tuve más en serio que la marca. ¿Cómo se puede solucionar este conflicto? Si esta señora Miguel lo que quiere es estar tranquilo y no recibir más denuncias ni recibir entonces si esta señora se ofreciese a no volver a denunciar más al bar nosotros no tendríamos ningún inconveniente en no continuar con ese proceso. Conseguimos localizar al marido de la denunciante que apunta a nuestro teléfono. Unas horas después nos comunican que no quieren hacer declaraciones. Bueno, han pasado más de dos años desde la catástrofe medioambiental del incendio de Doñana y más de dos años son los que llevan esperando los casi 300 afectados por la tragedia por un juicio que tarda y que seguirá tardando. Hasta en tres ocasiones se ha cambiado el juez instructor del caso. Hoy, por eso los afectados se han concentrado ante los juzgados de Moguer y han dicho entre otras cosas las que van a escuchar. Yo perdí mi casa y desde hace dos años estoy fuera de mi casa. A mí se me cayó el tejado, se me cayó sobre los techos de Escayola, se me cayó al suelo y en consecuencia perdí todo lo que había en la casa dentro y perdí la casa. El único medio que la Administración de Justicia ha proveído al juzgado ha sido una fotocopiadora nueva. Que yo sepa ni han buscado más funcionarios ni han buscado ayuda de más personal. Más de 300 perjudicados, más de 10.000 hectáreas calcinadas, 18 establecimientos turísticos destrozados son algunos de los números. Pero a las cifras hay que ponerles cara, Lorena, y nos llama la atención lo que le pasa a esta familia que te acompaña. Estamos en la vivienda, esta familia es que no tiene casa desde que ocurrió lo que ocurrió. No, y parece que a corto plazo tampoco la van a tener. Es imposible, Modesto, porque lo habéis resumido muy bien, es imposible que los más de 150 afectados solo de la plataforma porque hay 500 denuncias me decía Ángel que puedan pasar páginas después de dos años de ese incendio de Doñana en el que no encuentran un final ni siquiera una esperanza porque es que han perdido camping arrasado, cultivo, caravana, pero es que en el caso de la familia de Ángel Modesto han perdido su casa, su hogar y desde entonces dice que está ya en la ruina. Claro, todo esto es un cúmulo de gastos, de problemas que no es solo ya el haber perdido la casa y todos los enseres sino la de lo que llevamos en estos dos años transcurridos de ruina, ruina a raíz del incendio. Esto fue en cinco minutos calcinado completamente la casa, mueva. Como pueden ver está la viga madre y están las otras vigas, el techo es de madera y sobre el techo de madera están las tejas, son las viviendas originales y entonces las pavesas salieron de ahí delante de los médanos y con el viento fueron introduciéndose dentro del tejado, dentro de las tejas y pegándole fuego a las maderas y con lo cual esto es una sola planta y son techos de escayola y bueno, pues se cayó todo el tejado y lo que tuvimos fue medio metro de escombro donde estaban todos los enseres o rotos o quemados y desde entonces pues es una una auténtica problemática. Seguís pagando la hipoteca de esta vivienda, la de alquiler, el negocio que tiene un negocio una peluquería, ¿cómo lo lleváis? Claro, son las, en este caso, bueno, como es lógico seguimos pagando el IBI, son las hipotecas, son los préstamos, es como todo el mundo más con estas ruinas, ¿no? Es como todos los demás conciudadanos más estas ruinas. Llevamos ya dos años, nos recibimos al principio, nos vimos en la calle, digamos, estuvimos alojados con vecinos, nos alojaron, familiares nos alojaron y bueno, hasta que ya empezamos a estar de alquiler y bueno, nosotros nos vimos en la calle sin ningún tipo de ayuda de, ni de Estado, ni de Junta de Andalucía, ni de Ayuntamiento, ni de Ayuntamiento, ni de Junta de Andalucía, ni de Estado y así llevamos dos años, igual que nosotros, los más de 500 denunciantes que hay, hay casos más graves y casos menos graves, pero desde el principio no ha habido ningún tipo de ayuda, ni lo que es... Es lo que, perdona que te corte, porque creo que es lo que ibas a decir, me decías antes, es que lo que más nos hizo falta fue apoyo psicológico. Claro, al principio, apoyo psicológico, apoyo emocional, que nosotros, afortunadamente, conseguimos entre los vecinos de aquí de Mazagón, porque nos sentimos totalmente abandonados y no es ya la ruina, la ruina económica, no es solo el verte en la calle, es el verte solo y abandonado. Entonces, nosotros tuvimos la suerte y la fortuna de contar con el apoyo moral de los vecinos, de los vecinos de Mazagón, que fue importantísimo y desde aquí les doy las gracias, vamos, a los que nos ayudaron en la mudanza, a los que nos ayudaron a sacar de aquí todos los enseres, a los que nos prestaron furgonetas, los que subieron hasta un cuarto en Lomándose las espaldas, pero que desde las instituciones, desde las instituciones ha sido cero, o sea, que aquí lo sepa todo el mundo, aquí no ha venido dinero y si no hay dinero aquí no se hace nada. Aparte de declararse zona catastrófica que mañana os vais a reunir con el delegado de Huelva de Agricultura, Pesca, Ganadería de la Junta de Andalucía, ¿esperáis alguna respuesta? Hombre, ahora mismo, esta mañana nos hemos reunido en el juzgado para, digamos, en el juzgado para protestar porque el juzgado no tiene medios, porque ya va por el cuarto juez en dos años, porque es un juzgado comarcal que no tiene capacidad para un juicio de esta envergadura, porque no le envían medios desde la Junta, no le envían medios y tenemos mañana una reunión con el delegado de Medio Ambiente, vamos, lo que antes era Medio Ambiente, que era Agricultura, Pesca y Ganadería y Medio Rural y, bueno, esperamos que los nuevos gobernantes, pues... Que haya un acto de conciliación, que por lo menos le den una solución, un acto de conciliación entre las partes para que por fin ellos puedan recibir las ayudas económicas que tanto necesitan, Modesto. Muchísimas gracias. Con nuestro saludo a todos los afectados, nos hacemos cargo de la situación, no podemos imaginar lo que estarán pasando tantísimas personas cuando no llegan estas ayudas y no se puede tirar para adelante cuando no hay ni siquiera un techo bajo el que cobijarse. Un abrazo a todos, vamos al tiempo para mañana martes, intervalos de nubes medias y altas en el este y norte de Andalucía, poco nubosos en el resto, brumas matinales en el extremo oriental, temperaturas mínimas sin cambios y máximas más bajas. Vamos al detalle, como siempre, provincia, provincia, saludamos en primer lugar a nuestros compañeros de Almería, Carolina Cambril. Pues qué buen tiempo tenemos en Almería, Modesto. Hemos tenido un fin de semana completamente veraniego y parece que este buen tiempo nos va a acompañar por lo menos hasta el final de semana. Además, mañana van a subir las máximas, tendremos 30 de máxima, 20 de mínima. Sí es cierto que a primera hora encontraremos algunas brumas matinales, pero conforme avance la jornada se abrirán grandes claros y tenemos un día plenamente soleado. Tendremos vientos suaves a primera hora y conforme avance el día se irán soplando un poco más fuerte, sobre todo en el litoral. Gracias, Carolina. Vamos a Cádiz. Marina, cuéntanos. Pues aquí en la provincia de Cádiz hemos amanecido con algo de fresquito por una bruma intensa que hemos tenido sobre todo en el litoral, pero ya luego se ha ido despejando y estamos disfrutando de un tiempo bastante caluroso para esta época del año. Mañana martes volveremos a tener algo de nube por la mañana temprano, sobre todo por la zona del estrecho que se irá disipando conforme avance el día y volveremos a tener también bastante calorcito. El viento de poniente, eso sí, soplará sobre todo por la zona del estrecho, allí se notará una bajada de temperatura bastante leve, llegaremos a los 25 grados de máxima en la zona del litoral y aquí en la capital gaditana volverá a ser la máxima más baja de todas las capitales de provincia. Eso sí, subiremos hasta los 30 de Jerez y no bajaremos de los 20 de mínima. De Cádiz a Huelva, Lorena, de nuevo contigo, tiempo para mañana. Bueno, la verdad es que hoy hemos hecho así una jornada de niebla, mucha niebla durante toda la mañana, cielos cubiertos, mañana vamos a seguir con algunos intervalos nubosos, sobre todo intervalos de nubes altas y vientos, vientos del oeste que van a volver, sobre todo, van a soplar con más fuerza a esta hora de la tarde y en toda la zona del litoral y temperaturas, bueno, esa es la única buena noticia, que más o menos se van a mantener, máximas de 30 grados y las mínimas, bueno, fresquitas, vamos a necesitar la chaqueta y se quedan en los 15. Gracias, Lorena, de Huelva a Jaén, Eloy, ¿se nota ya el otoño por ahí o no? Seguimos esperando la llegada del otoño a la provincia de Jaén, una estación que parece que tampoco va a llegar durante la primera parte de esta semana, así lo indican los termómetros que marcan para mañana unas máximas de unos 30 grados y unas mínimas que se quedan en torno a los 17, 18, tampoco se esperan precipitaciones y el sol seguirá reinando en esta parte de Andalucía, modesto. Gracias, Eloy, de Jaén hasta Córdoba, Carmen Ramos. Aquí te puedo garantizar, les puedo garantizar que no se aproxima el otoño, ni de lejos, de hecho, hoy en algunos termómetros de la ciudad se veían los 36, 37 grados y el fin de semana y el fin de semana ni te cuento el calor que hemos tenido en la capital y en la provincia. Mañana siguen las temperaturas en ascenso, máximas en torno a los 33, 34 y mínimas que estarán sobre los 14, 15 graditos. Es cierto que el único cambio que vamos a notar de aquí a finales de semana es que las mínimas van a estar muy bajitas, las máximas muy altas y las mínimas muy bajas y cielos totalmente despejados y luego les invito a que se queden con nosotros en nuestra provincia, en Córdoba, porque vamos a probar algo que tiene que ver con mi camiseta, chocolate, mucho chocolate y con algo que conocemos muy bien todos los cordobeses. Bueno, y un secreto, el secreto de la visita del rey a un restaurante de Córdoba, Carmen se ha colado en ese restaurante y se ha enterado de todo, todo, todito. Enseguida se lo contamos desde Córdoba, gracias Carmen, en Málaga, tiempo para mañana, Juan Carlos. Pues octubre entra, igual prácticamente que termina septiembre, con calor y con tiempo veraniego. Mañana con nubes altas amaneceremos en buena parte de la provincia pero habrá predominio de sol y ojo porque sopla el viento del oeste y eso significa una cosa, que bajan algo las temperaturas en el interior, tendremos máximas no obstante altas, por ejemplo en Ronda 28, en Antequera también esperamos 30, pero ese poniente va a hacer que entre Terral en Málaga Capital, en buena parte del Valle de Guadalhorce y en la Costa del Sol donde las máximas pasarán incluso de los 32 grados en Málaga Capital se espera que sople y que sople el Terral y que llegue incluso a los 35. Por la noche todavía temperaturas también altas, esperamos mínimas de 22. De Málaga a Granada, ¿cómo estará mañana por ahí la cosa, Carmen? Mañana martes en la provincia de Granada más sol que nubes, algo de nubosidad media y alta pero sin mayor importancia, temperaturas, ¿qué va a pasar con las temperaturas? En el litoral siguen subiendo pero en el interior se mantienen e incluso podrían bajar, algo que vamos a agradecer porque estamos teniendo un calor un tanto sofocante ya para este otoño que acabamos de iniciar. De cara a mañana como les digo temperaturas que bajan un poquito en el interior que en la costa suben, ¿día de playa? Pues no, porque lo va a estropear el viento. A partir de la tarde fuertes vientos costeros de fuerza 7. Se activa por ello el aviso amarillo en la costa tropical. En la capital granadina mañana máxima de 31 grado y mínima de 15. Y Sevilla, Fernando Garcialdón. Bueno, qué razón teníamos de esto aquel que dijo o aquella que dijo lo de mañanita de niebla tardecita de paseo porque menuda niebla hemos tenido también en Sevilla que era imposible ver más allá de 20 metros pero es que además lo clava, si te pones a pensar lo clava. Cada vez que hay una mañana así después tenemos una tarde fantástica de lo que estamos viviendo a esta hora. Además en el centro de Sevilla enseguida le vamos a contar ¿por qué? Pero sepan que para mañana vamos a tener una temperatura en torno a los 32, 33 grados de máxima hacia los despejados y la mínima en torno a los 15 grados. Bajan un poquito las mínimas y las máximas. Van a ir bajando también a lo largo de la semana pero difícilmente nos colocaremos por debajo del umbral de los 30 grados. Así que de momento seguimos con las mismas temperaturas en este arranque de octubre. Enseguida verán los interesantes reportajes de Fernando García Aldón sobre los sillones en los que dormimos en los hospitales cuando nos toca acompañar a algún amigo o familiar durante la noche. Interesante, no se lo pierdan. Y enseguida también les contamos todo sobre la visita secreta del rey a Córdoba. En esta mesa almorzó el rey don Felipe el pasado fin de semana aquí en Córdoba una sorpresa para todos los vecinos y vecinas de la capital pero no para el encargado para el dueño para Andrés Sí ¿Y llevamos cuánto tiempo sin dormir? Pues un mes llevamos preparando la comida en toma de contacto con los compañeros de la promoción para celebrar el evento aquí y la verdad que es mantener el secreto y que no se supiese nadie ha sido duro pero bueno lo hemos conseguido. Emocionante y estresante pero es un desactorio. Mira cómo tengo el cuello del extra que llevo entre la apertura del nuevo local les lleva los cinco negocios Les contamos la última hora de esta gran noticia y será ahora mismo ¿Aquí y dónde? En Andalucía directo. Pero antes mira Carmen Carmen Ramos esto es un mollete Sí, sí es un mollete no es un mollete tradicional pero es un mollete al mollete de toda la vida le ha salido competencia a una empresa familiar de Antequera donde hay buenos molletes con dos décadas de vida está arrasando en bodas en eventos elaborando molletes de mil maneras en forma de expeto de vieira en fin en forma de algunas de caras de gente conocida 30.000 molletes diarios hacen oiga que se dice pronto Empezamos con 14 años empiezo yo en la panadería después de la panadería empezamos a repartir en Sevilla y en el año 2000 monto la fábrica para servir los clientes que ya teníamos ¿Por qué meterte tú en el mundo del mollete? Porque al final llegamos a una cantidad que ya me costaba trabajar quien me fabricara y ahí ya empezamos a otra fabricar en el 2000 me han dicho que con ayuda de alguien muy especial claro con Reme como vivos y después de casi 20 años de esta fábrica que tiene 14 empleados salen diariamente 30.000 molletes esta es la forma Reme del típico mollete de antequera de toda la vida de toda la vida que hay diferentes tamaños más grandes más chiles estos son los medianos los más pequeñitos hay otros más pequeños pero vamos estos son los medianos pero lo más chulo que hay en esta empresa es lo que vamos a ver a continuación hace dos años se ocurre el que hacer los molletes de forma aquí hay unos que son en forma de concha de vieira hay otros que son en forma de pez con los que se pueden hacer unos espeteros nosotros hacemos en forma de lo que es el espectro malagueño y tenemos una gama que es la granja de pa de pa esto tiene forma de cerdito hay forma de cerdito de vaca de caballo y también tenemos aquí con forma de jamón este triunfará este triunfará la feria de Sevilla de Andalucía de Andalucía Nacho lógicamente por ahora estos son los que más cuecen ¿no? sí los tradicionales sí y qué diferencia hay entre cocer el mollete tradicional y este de diferentes formas pues muy poco nada es igual una cosa que la otra más o menos ocho minutillos por cacarro o así que bien huele aquí ¿verdad? ahora tenemos unos picos personalizados para bodas hemos sacado unas brochetas de pan de varios sabores con tomate con albahaca con fina hierba con varios sabores ¿qué es lo mejor de haber tenido esta fábrica esta oportunidad? hombre que trabajas para ti y crees y estás haciendo lo que te gusta que por eso es el tema de los muñecos y el tema siempre estamos dándole vuelta un poquito a lo que estamos haciendo nosotros también personalizamos los que son las bodas y depende de o la afición que tengan los novios o el trabajo o demás pues podemos personalizar la mesa de bodas que queráis hace poco personalizamos una mesa de un torero y se hicieron sus capotes con su virgen de rocío sus cabezas de toro y hemos hecho para más bodas y en tan solo unos minutos Reme nos llevamos el mollete personalizado de Andalucía directo si que malo que malo tenemos que decir que todo ha sido culpa de Manuel ¿cuántos años lleváis juntos? ¿juntos nosotros? ¿cuántos molletes lleváis juntos? junto a los treinta y pico treinta y pico y aquí está esta familia hombre un aplauso que está luchando con este buen productaje yo lo que voy a pedir es un beso ¿no? Innovar con el sabor y la calidad de siempre es la apuesta de esta familia antequerana molletes personalizados al gusto del consumidor y hablando de cosas de comer hablando de cocinar a nuestra Carmen Ramos los espectadores ya le han pedido que cocine algunas recetas muy cordobesas como salmorejo flamenquín derrabo de toro en este concurso gastronómico que preparamos para los reporteros en los próximos días Carmen es como si como si fuésemos a cocinar para el rey pero en esta ocasión para todos los espectadores de Andalucía directo ¿qué te parece? pues que vamos a cocinar va a cocinar la reina la reina de los fogones a mi me da mucho miedo porque los espectadores no tienen compasión son muy crueles porque pedir que Carmen Ramos cocine un rabo de toro una receta que te tienes que tirar por lo menos hay cuatro horas dándole que te pego al fuego pues oye no me parece justo me salen mejor las lentejas y la tortilla de patatas pero bueno el público manda y ahí estaremos nosotros lo que tenemos hoy aquí son pasteles cordobeses pasteles reinventados con diferentes toques que dan un poco de originalidad a la cosa luego lo vamos a ver porque ahora en cuanto bajen las temperaturas nos volvemos todos locos con el chocolate luego me lo contará José y si te parece luego le vamos a enseñar a los espectadores cómo se cocina cómo se elabora un pastel cordobés y vuelvo a repetir el rabo de toro eso para las madres y las abuelas y los padres y los abuelos ¿eh? tú prefieres otro platito ¿no? yo prefiero otro la lentej sí bueno pues ya a ver el arroz al horno por ejemplo que es una mezcla de arroz cordobés y valenciano bueno pues yo animo a nuestros espectadores a que a Carmen Ramos le hagan otras propuestas que no vayan por el camino del rabo de toro que eso a ella le resulta un poco complicado por lo pronto Carmen vamos a ver qué es lo que comió que si hay que hacerlo se hace si hay que hacerlo se hace si hay que ir se va pero ir por ir bueno por lo pronto vamos a ver en Rey qué es lo que hizo este fin de semana en Córdoba vean esto vengo todos los días y ayer precisamente también vine no pude ver a mi Rey se me pasó se me pasó el Rey me diste la mejor oportunidad por lo guapo que es que me gustaría haberme hecho una foto con él digo mira qué pareja vamos a sescarme yo tan es tan arte yo tan guapo yo tan chiquita pues todos los días todos los días ahora voy para allá y mira este me escapó esta plaza estaba más que concurrida era sábado al mediodía lo que nadie se esperaba es que una personalidad de estas características viniera a almorzar a nuestra ciudad se aparcó aquí pasó por ahí por el filito con sus dos guardaespaldas no, nerviosos no había mucha guardaespaldas él le ha servido más de una vez él le ha servido llamar de una vez tanto al príncipe en las monterías como demás ha cortado jamón para él su majestad el Rey vamos realmente él estuvo moviéndose durante el salón con todos sus compañeros pero él realmente estuvo ubicado ahí en esa zona ahí sentado porque había una mesa larga y luego la otra estaba frente a él ese era su sitio ¿verdad? esta parte una mesa larga entonces él estuvo sentado junto con una generala que había a su izquierda de las primeras mujeres que han llegado a generar en España y ahí estuvo sentado luego ya asistieron fotos en aquella zona y estuvieron todos levantados alternando todos con todos Marta le preparaste el almuerzo a don Felice si yo y mis compañeros le preparamos el almuerzo y la verdad que fue una experiencia ¿cuántos estabais en cocina? cuatro era un no parar querer hacerlo todo bien si la verdad que fue una experiencia muy 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 buena porque no nos lo esperábamos la verdad me quedo con su sencillez me quedo con su saber estar con su es una persona campechana se habla con todo el mundo como si fuese una persona normal vamos creo que desde fuera lo ponemos nosotros más distante que realmente como persona ¿algún plato al que le pusisteis más cariño que otro? todo porque comió la verdad que comió muy bien el hombre y se fue muy contento comió sobre todo productos típicos de Córdoba comió tronquito de atún con tomate cordobés comió ensaladilla de gambas comió flamenquín cordobés miroja de rabo de toro comió dorada a la espalda y luego degustó pastelón cordobés y se puso las botas ¿no? se puso bien y luego le preparamos un café irlandés que le encantó yo no tenía constancia sabía que era un evento importante pero no tenía constancia de que era el jefe de estado nuestro rey ¿no? entonces cuando llamé aquí me encontré con la sorpresa porque lo vi por la parte trasera y me sonó digo no puede ser esta cara me suena claro exactamente ya entré yo en la barra y cuando lo vi pues realmente no me lo creía ¿realmente? nunca mejor dicho no me lo creía para nada nosotros no nos dimos cuenta de nada vaya le hicieron de nada no os enterasteis con la que se montó y fue de nada de nada de hecho lo hicieron de forma bastante cauta no nos dimos cuenta de nada hasta el día siguiente que no enteramos por la foto mira esta foto la sencillez y la agradable que es la cara que tiene el rey hablando con dos camareras con Georgiana y con Pablo y fíjate la sencillez que demuestra ¿qué bebió? ¿un poquito de fino de la tierra? sí el probó el fino de la tierra por supuesto que tenemos varios finos tenemos varios finos en casa se le dieron a probar unos cuantos finos tomó vino tinto también de la rioja que a él le encanta y después agua mineral la entrada fue sorprendente porque hombre nadie se esperaba ver a su majestad el rey llegando a Córdoba de incógnito a la plaza de San Hipólito a la plaza vino por la Alonso de Burgos entró por la plaza del Escudo y a la plaza San Hipólito y la verdad que nadie se esperaba que el rey viniese a esa hora ni un sábado no tan normal coincidí un par de veces en el rellano de la escalera con él y le comenté digo su majestad digo realmente no sé si estoy haciendo lo correcto diciéndole su majestad y dice una persona campechana me dio la oportunidad me dio la oportunidad de decir oye que te puedes dirigir a mí como Felipe que tampoco una cosa pero claro por protocolo y educación claro sí claro de hecho era un evento era algo privado de él sin beberlo ni comerlo la plaza del Escudo ha salido a todas partes vaya vaya cómo os has sentado vosotros eso hombre bien bien eso nos da popularidad hombre nos da caché nos da caché que venga el rey aquí claro que sí majestad que hay que repetir visita hay que repetir otra visita hay que venir hay que venir de nuevo vamos a ir a Córdoba bueno pues ya se han enterado de todos los detalles oye Carmen que la última oferta pasa por unas alcachofas almontilla para ti no no por favor eso es más complicado que el rabo de toro más difícil que el rabo de toro alcachofas las alcachofas a la montillana en mi vida corta una alcachofa por favor una alboronía también están diciendo por aquí alboronía eso no me suena absolutamente nada José que es una alboronía una salbóndiga o algo así alcachofa de la montillana si las conozco pero eso ya las albóndigas también las hago muy ricas bueno vamos a lo nuestro venga pastel cordobés estamos esperando que bajen las temperaturas viva el chocolate que quita todos los problemas que tienes un problema José que haces a medianoche a medianoche te vas a la nevera la abres y allí coges todo lo que pilles chocolate chocolate alivia todos los males este es el tradicional pastel cordobés ahí con sus arcos de la mezquita mira que chulo lo vamos a levantar y bueno esto es lo que hasta ahora hemos conocido pero no aquí en sabor moreno le dan una vuelta a la cosa una vuelta importante una empresa un momento que lo diga yo porque me parece muy interesante una empresa familiar de hermanos que empezaron hace 10 años les va fantásticamente bien vosotros trabajar nos quedáis ahí paraos si la verdad que si que llevamos 10 años y lo que vamos es un poco reinventando un poco la pastelería esto es la tradición como todos conocemos y nosotros hemos reinventado un poco el pastel cordobés con el tema del chocolate porque el chocolate pues siempre es un valor seguro digámoslo así esta familia empezó haciendo dulces luego helados y ahora pan han aumentado su plantilla es una treintena de cordobeses y cordobesas mira lo que tengo aquí detrás que esto ya es que te quita el sentido vamos no se puede ni aguantar unas las ganas porque hacéis muchísimas tartas al cabo de la vida si hacemos tartas de corte tartas de vamos tartas tradicionales se nos ha ido la cabeza con esto ya por favor mueva y el cazo que vea el espectador ese chocolate para arriba se puede comer a cualquier hora y en cualquier día del año si la verdad que no acompaña mucho ahora el tiempo las temperaturas un poco de calor pero te pones el aire acondicionado así un poquito fuerte siempre pero el chocolate nunca viene más nunca pasa de moda mira por aquí ya los tengo con varios ingredientes con las galletitas estas que llevan la nata por dentro con los palitos de chocolate correcto unas llevan galletas otras llevan barritas otras llevan galletas de avellana vale y como veis los compañeros pues tiene un proceso en el que se decora ya ha salido del horno ya ha salido del horno exactamente sale del horno y luego va el tema más vistoso o más digamos más bonito que es el de la decoración mira yo no sé si vistoso pero oler ellos me van a decir el nombre porque luego dicen que se lo cambio tu nombre Borja y el de tu compañero que se ha ido para atrás Timo y también tenemos por aquí delante a José Antonio a José Antonio formáis un gran equipo ¿verdad? uno hace pastel de chocolate o pastel cordobés todo el año ¿no? esto se hace durante todo el año porque es un producto que está relleno de chocolate y apetece en todas las épocas del año ¿cuánto tardáis en hacer un pastel cordobés de estos decorados tan bonitos? pues entre 30 segundos y un minuto ¿aprieta mucho el jefe o no? no, no bueno pues acabamos si te parece con este bodegón que nos han preparado aquí detrás con palmeras de chocolate con pequeños pasteles cordobeses esto es una delicia merendar con esta gente artesanos cordobeses con esa musiquita que suena ya de fondo que me han dicho que es el barrio me encanta y es un auténtico placer estar con ellos que bien suena el barrio de fondo con este danzar de las mariposas mientras estoy viendo esta maravilla escucha, escucha, escucha Carmen ¿a qué te gusta Carmen? me encanta me encanta pues sigue, sigue escucha, escucha Andalucía directo para servirles en unos días esperemos estar con nuestro amigo Selu del barrio a ver si es posible y enseguida vamos a contarles los detalles de la sentencia que se ha conocido hoy y que condenan a Julia Quesada a prisión permanente revisable por el asesinato con alevosía del pequeño Gabriel del Cruz es la primera mujer en España condenada a cadena perpetua enseguida estamos ahí y enseguida también vamos a hablarles de esto ¿han visto esta imagen? este vídeo se ha hecho viral un caballo de los tradicionales coches de caballos de Sevilla caía al suelo mientras los cocheros trataban de levantarlo una persona defensora de los animales lo grababa y acusaba a los presentes de maltrato y de abuso a animales enseguida hablamos con ellos les resumimos lo que dicen las partes una actitud bastante lamentable de unos señores que queramos o no están dando una imagen de Sevilla aquí lo que se vio son los compañeros intentando levantar la animal del suelo claro los nervios y una animal que se te cae al suelo que no se puede levantar en fin en las redes sociales esas cosas lo que hay que hacer es intentar de coger de levantarla y de ayudar a esos hombres no decirle maltratador porque esos hombres los que vienen aquí como yo mis compañeros es a trabajar me encanta ver a gente que supera esta enfermedad pues ya se conoce la sentencia toda España pendiente de conocer los detalles de la sentencia que condena Ana Julia Quezada 10 días después de la deliberación del jurado estamos de nuevo con nuestro abogado David Romera con Carolina Cambrils muy buenas tardes a los dos de nuevo requerimos el comentario doctor de un especialista en la materia para que nos ayude a desmenuzar la sentencia y para que conozcamos Carolina que va a pasar a partir de ahora con la condenada la primera pregunta de cárcel por asesinato ¿en qué se diferencia de la prisión permanente revisable? bien porque los 25 años del asesinato en ejecución de sentencia podría aplicarse los beneficios penitenciarios un cuarto de la pena tiene permisos de salida la mitad de la pena libertad condicional tras cuarto en fin que saldría a la calle a los 8 años podría salir a la calle sin embargo ahora con la prisión permanente revisable no 25 años sin permiso penitenciario ninguno efectivamente como mínimo 25 años también ha sido condenada Ana Julia a pagar indemnizaciones a los padres por los delitos psicológicos 500.000 euros en total tiene que pagar la búsqueda tiene que pagar las costas ¿qué sucedería si Ana Julia se declarara insolvente? bueno si se declarara insolvente la única forma de resarcirse la familia del chaval de Gabriel sería hay una ley una ley estatal que es para indemnizar a las víctimas de delitos violentos en ese caso existe un baremo y se le podría indemnizar el Estado le puede indemnizar pero esas indemnizaciones por las que se condena en la sentencia si es insolvente es insolvente no no lo paga ¿va a cumplir Ana Julia la pena íntegra en el acebuche en Almería? bueno en principio sí ya depende de instituciones penitenciarias si la quiere cambiar por el resto de prisiones de España o no ella puede pedir el traslado a Burgos o a otra o a otra cárcel pero en principio en Almería es una sentencia completamente acorde a lo que dijo el jurado ¿no? sin sorpresas no, no es completamente acorde conforme a todos los hechos probados por que declaró probado el jurado y efectivamente ese virilito de culpabilidad se le condena por un delito de asesinato por dos delitos de lesiones psíquicas al padre y a la madre y por dos delitos de contra la integridad moral también al padre y a la madre además es bastante contundente en cuanto al asesinato impone como pena accesoria aparte de la pena principal de la precisión permanente hay una pena accesoria que es una prohibición de aproximación y de comunicarse durante treinta años a menos a los padres eso es lo que todo el mundo conoce como orden de alejamiento hablamos de treinta años de orden de alejamiento y a menos de quinientos metros también la otra pena accesoria que llama la atención es la prohibición de residir en el término municipal de Nijia ¿vale? o cualquier sitio donde resida la familia esa es la sentencia un poquito más desmenuzada ya entendemos mejor a qué se refiere la magistrada cuando dice prisión permanente revisable para Ana Julia Carolina muchísimas gracias David muchísimas gracias por su comentario docto siempre porque nos deja en Román Paladino todo lo que la sentencia en lenguaje jurídico expresa muchísimas gracias buenas tardes atentos a esto muchas familias muchos de ustedes se han visto obligados alguna vez a convertir durante un tiempo el hospital en su casa de día de noche por eso los cuidadores también sufren las consecuencias de la rutina hospitalaria y si los padres no descansan la fortaleza con la que deben afrontar el día a día se hace mucho más difícil en el caso de los pequeños ¿verdad? ¿les suena todo esto? tomen nota de lo que contamos a continuación yo cuando tenía 8 años tuve un accidente de coche murieron mis padres y mi hermana estuve ingresada durante 9 meses y gracias a Dios tenía 3 tíos que se podían quedar a dormir conmigo pero durante tanto tiempo y mes tras mes era una tortura dormir en ese sillón durante casi 30 años siguen estando los mismos sillones siguen los mismos sillones y sigue siendo una tortura a dormir y poder descansar no podías descansar te ponías te acurrucabas de una manera te ponías de otra y los dolores te dolía todo te dolía la espalda te dolía el cuello no encuentras la postura no encuentras la comodidad incluso hay veces que está mejor en el suelo que en el propio sillón ¿en el suelo? eso ¿habéis llegado a dormir en el suelo? hay gente que sí ¿lleváis mucho tiempo en el hospital? nosotros dos meses pero hay gente que llevan 10, 2 años pues llevo 22 meses de hospital yo me llevo mucho tiempo durmiendo en el suelo con una manta o en el coche me voy al coche y ella no me va a dormir con el niño o si no aquí o por el sillón como podamos y las noches que nos deja al niño dormir yo creo que esta es la imagen que más se repite en muchos hospitales a la hora de dormir que muchas veces el acompañante no sabe ni siquiera cómo se abre el sillón y algunos ni abren no, no algunos no abren esto es una pasada y después es verdad que cuando no hay tanta gente lo que se hace es intentar juntar dos sillones veo que ese por ejemplo tiene unas vendas ahí puestas o algo si esto está hecho porque tú lo abres y claro como verás con los dos cuando lo juntas al estar dormido a mitad de la noche pues se abre con el mismo peso y con la venda lo que conseguimos es amarrarlo de manera que estira lo deja amarrado y ya no se abre amaca incluso se han acostado en las camas con los niños porque cuando son pequeñitos claro permítame la expresión se puede llegar a hacer la vista gorda en un momento dado claro es que por humanidad claro es que ¿qué hacemos? si llevas aquí un mes ingresado en esos sillones en esta habitación si hay un sofá cama ¿cómo les ha cambiado la vida desde que tienen ese sofá cama? pues muchísimo en el anterior ingreso incluso en el anterior ingreso tuvimos que dormir en el sillón que hay desde siempre desde el momento que incluso no tienen ni los pies algunos que no podemos poner los pies altos y ahora cuando yo entramos hace una semana aquí en este hospital en esta habitación incluso y vimos ese sillón fue una maravilla la espalda te lo agradece porque es que hay que cuidar al cuidador también no solo al bebé que está ingresado también al cuidador que es muy importante el no dormir bien el no descansar hace que tengamos más propensión a tener diabetes hipertensión más enfermedades cardiovasculares y también baja la defensa incluso tendríamos más propensión a coger infecciones doctora el hecho de no descansar anímicamente va a influir en el paciente ingresado efectivamente el paciente ingresado necesita una persona que le dé apoyo que le bueno que le ayude a tener consuelo efectivamente y si tenemos una persona pues cansada pues imposible que pueda hacer ese papel quiero saber exactamente qué es lo que pretende la fundación qué quiere conseguir bueno queremos poner unos sillones que se convierten en sofá cama individuales van a ser de dos tamaños uno veinte y un metro y para eso para que se consiga que esos lugares de descanso estén en toda Andalucía en todas esas áreas infantiles de hospitales de Andalucía qué podemos hacer el resto bueno yo creo que igual que se ha hecho con la azotea azul que fue el primer reto de la fundación la ciudadanía se volcó de tal forma que con que sea igual que eso no tenemos problema ninguno a través de las pulseras iniciativas de meriendas de colegios de carreras cada uno lo que se le ocurra y por supuesto siempre para el mejor descanso de los padres y para que los padres puedan atender así a sus hijos mucho mejor interesantísima iniciativa y ahora vean esta imagen hace unos días este vídeo se hacía viral un caballo de los coches de caballos de Sevilla tradicionales caía al suelo mientras los cocheros trataban de levantarlos y había gente que estaba grabando lo que estaba ocurriendo una persona defensora de los animales grababa y acusaba de maltrato a los cocheros y de abuso a animal y esto es lo que nos ha interesado hoy para estar en directo a esta hora de la tarde en Sevilla Fernando García Aldón y enterarnos de qué ha pasado realmente ahí además es uno de los lugares donde hay más afluencia de turismo y de cocheros de caballos y de todo esto precisamente estamos hablando con algunos de ellos sobre lo que pasó el pasado jueves a una hora en la que están bueno pues limpiando coches de caballo etcétera tenemos a Javier Sanabria que es coordinador de PACMA en Sevilla que al que le quiero preguntar directamente ya saben ustedes que defienden los animales le quiero preguntar si tienen constancia de que esas imágenes que hemos visto al principio corresponden a un caballo que cae al suelo por culpa del calor lógicamente no tenemos constancia porque no tenemos ningún informe veterinario pese a que los pedimos cuando ocurre una situación como esta pero no tenemos ningún informe veterinario para dilucidar si se ha resbalado si ha sido un desfallecimiento o si cualquier otra causa lo único que pedían o que piden es que tengan acceso a esos informes para que puedan también denunciar con propiedad lo que había ocurrido así es nosotros pedimos esa información que la pedimos por escrito pero no se nos da bueno vamos a explicar que existen una serie de normas con respecto al cuidado de los caballos en Sevilla por ejemplo no pueden estar más de 6 horas trabajando no a ver no deben estar en lugares donde las temperaturas sean demasiado altas y ustedes denuncian que esa normativa no se cumple exactamente lo que venimos diciendo básicamente es que aunque no hay pero el ayuntamiento no tiene ningún tipo de control sobre los animales eso es lo que a nosotros nos preocupa el ayuntamiento no sabe cuántas horas trabaja ni el ayuntamiento ni nadie lo deja todo en manos de los cocheros entonces claro dentro del grupo de los cocheros habrá personas que cuiden más a sus animales y otros que los cuiden menos pero que no hay ninguna manera de certificar cuántas horas cuántos días cuántos kilómetros cómo está el caballo vamos a preguntar precisamente nos adelantamos y le vamos a preguntar a un cochero de caballos en este caso a David cuánto trabaja su caballo durante el día David buenas tardes estamos en directo perdón Iván buenas tardes bueno ya hemos aclarado que no se puede dilucidar no se puede certificar que el caballo de la pasada imagen de este fin de semana cayera al suelo por culpa del calor no se puede les gustaría saberlo pero ustedes defienden que no que no fue por eso en ningún momento el caballo se cae igual que nos podemos resbalar a cualquier persona caernos de hecho es una parada que tenemos que ir buscando metiéndonos un poco en la acera buscando la sombra y es una acera bastante resbaladiza bueno yo creo que casi toda la acera que hay en el entorno es resbaladiza especialmente la de allí de Puertas Herés son unas losas lisas más grandes lejos de ese acontecimiento que ha sido denunciado en las redes sociales ustedes entienden que sin justificación o sea sin motivo ninguno ¿cuántas horas puede estar un caballo trabajando al día? un caballo aquí en la catedral en temporada alta lo más fuerte del año puede llegar hasta unas 9 o 10 horas sin embargo la normativa municipal dice que no pueden estar más de 6 yo es la primera noticia que tengo lo que sí comento es de que a lo mejor de 9 o 10 horas están dando 3 los paseos duran unos 40 o 45 minutos vamos a aclarar eso me llama mucho la atención que un hombre que trabaja con el caballo no sepa Javier esto que apunta la normativa municipal según ustedes es que ciertamente como te decía antes la normativa no exige nada que eso es lo que nosotros denunciamos que la normativa a ellos no le dice nada todo lo contrario le dice que ellos pueden trabajar la hora que ellos consideren pero ahora mismo le hemos preguntado y él nos ha respondido honestamente que el tiempo que puede trabajar es tal y que desconocía esa normativa por eso nosotros nos remitimos a la normativa que está por encima de la municipal en la que dice que los caballos no deben de trabajar más de 6 horas pero ellos no los tienen en ninguna normativa el ayuntamiento de sevilla no les controla a ellos las horas ni los días ni nada no les controla nada con respecto a los caballos eso de que no controla eso es con respecto a los caballos porque ellos denuncian que por ejemplo cuando están en una parada que está permanentemente al sol y se quieren poner a la sombra inmediatamente alguien le dice que no pueden estar ahí que tienen que cambiarse eso era antes antes la policía si se metía más hoy en día ya se ha llegado como una especie de acuerdo los meses de verano nos podemos meter a la sombra incluso ahí dentro nos llegamos a meter a mediodía y no hay problema nuestro narajo no ya se comprende que los animales tienen que estar a la sombra sí o sí algunos hemos pagado multa hemos ido a juzgar por desobediencia pero a día de hoy ya se puede estar a la sombra habría alguna manera de saber Iván el tiempo que está trabajando un caballo al día sí claro perfectamente que se podría preguntándole a quien lo lleva las horas que lleva en la calle de una manera más científica incluso se podían tener controles cada caballo tiene un microchip se podían tener controles y por la mañana el caballo que salga dos días más decimos la semana y si eso mismo es lo que piden ustedes ¿por qué no se hace? pues pregúntaselo al ayuntamiento igual que el ayuntamiento tampoco le ha puesto las sombras que les prometió ni le ha puesto las ventajas nosotros por eso vamos a lo que vamos vamos a pedir que nuestra propuesta es que se vayan cambiando a unos vehículos alternativos que son vehículos eléctricos que es el mismo carruaje yo creo que eso costaría muchas gracias vamos a las noticias de su provincia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!